En este video me voy a estar afeitando con acero y sangre, esto es una edición especial de jabones basque que le puedo decir jabonazo, nos vemos a continuación Muy bien, brevemente, luego de la introducción que le dejé al principio del video vamos a estar utilizando este jabón que me lo envía mi amigo y mi hermano Cristo desde las Islas Canarias, pero esto es un grupo que está en Telegram el cual pertenezco y me recomendaron para pertenecer donde interactuamos y hablamos mucho sobre temas del afeitado clásico, productos, etc, etc voy a darle un pequeño acercamiento a la etiqueta aquí tenemos 110 gramos de jabón y lo que habla básicamente de el jabón, sus ingredientes los voy a poner arriba para que le puedan dar pausa y puedan examinar una composición bastante buena con buenos ingredientes la he notado que es excelente para utilizar navaja que para mí es bien esencial porque de vez en cuando utilizo navaja y para maquinillas regular doble hoja o monofilo es excelente vamos a estar hablando del olor por encimita pero esto es un olor gourmand, como le llaman tipo postre que tiene unas notas se las voy a leer ya pronto y las voy a también a poner potencia de jabón yo le podría decir que es casi un 5 y es del bote una vez tú lo espumas es una locura vamos estaba pensando utilizar el de Aftershave el Razor Ruby que es una inspiración de Sergio of Neo el olor para nada es parecido pero hacía muy bueno contraste con la foto y tiene el tema de la dama y la rasuradora y sabe la la cuchilla barbara pero tengo un como tiene unas notas bastante pronunciadas de café yo tengo este Aftershave de A&E de Club que se llama Wake the F Up o Wake the Fuck Up que es café y wood o madera de wood agarwood pero es más pronunciado el olor de café que este jaboncito tiene un trasunto ah un trasunto tipo postre tiramisu italiano pero tiene unas notas bastante interesantes que es almizclada y todo este tipo de cosas voy a estar utilizando una brocha que se restauró eh tengo un amigo en Texas que restaura brochas y J.R. Reyes Jesús Reyes me le puso un nudo de 24 milímetros de dos bandas de tejón vamos a estar remojándola y la estrella quiero que el video no se extienda mucho pero pues cuando uno está hablando de cosas que le gustan uno no se extiende la estrella de esto es que quería siempre probar esta nueva monofilo de Parker le llaman la Solo Edge es de dos piezas este es el nuevo modelo porque tiene un magneto en la parte posterior o la parte de abajo así se puede apreciar que fija la cuchilla entonces se pone de esta manera y se aprieta dándole vueltas aquí en en el postre o el mango como le podrían llamar vamos a estar hablando voy a usar una feather de primer uso es la primera vez que la uso ustedes me van a van a ser testigos de mi primer afeitado con esta Parker Solo Edge que he visto unos cuantos revisiones en internet de creadores de contenido americano que tienen diferentes tipos de pues de impresiones sobre ellas déjame prepararme espumar y nos vemos a continuación no se vayan estamos de vuelta aquí estoy haciendo la espuma como pueden ver estoy utilizando un bowl o un cuenco de Lancaster Razor Works que me han visto en pasados videos como pueden ver esta espuma es una espuma voluminosa abundante fragante esto es una cosa increíble déjame cerrar un poquito la puerta por si acaso los sonidos ambientales no hice un videito de como cargar la navaja Parker también lo voy a estar poniendo en un recuadro por aquí arriba para ahorrarnos bastante tiempo me voy a espumar y voy a ir sobre las notas del jabón a continuación y de una vez también abrir un poquito los ingredientes como dije anteriormente una edición limitada para el grupo de este artesano vasque del pueblo vasco de español región vasca está empezando recientemente a hacer este tipo de producto de afeitado me parece que tiene otros jabones y por el momento creo que se pueden contactar con él a través de instagram voy a dejar el link en la descripción de cómo conseguirlo y conseguir información sobre la O solamente esta es la segunda vez lo utilicé para probarlo con una navaja pueden ver el volumen de la espuma vamos a hablar rapidito y de una vez que el jabón penetre ácido estérico agua cebo de vaca aceite de coco aloe vera potasa glicerina aceite de ricino fragancia sosa aceite de aguacate proteína de seda manteca de mango vitamina E manteca de karité sodio lactato son los ingredientes entonces hasta no se me olvide voy a buscar las notas que me la envió el buen amigo Joking Northern Pride notas del jabón comienza con unas notas de avena laminada coco crema espumosa granos de café tostado y heliotropo termina con unas notas de abatonca azúcar de arce y almizcle en realidad siento de las notas a continuación se sienten las notas de café este no es mi primer rodeo con jabones que utilizan las rasuradoras que utilizan notas de café los demás muchachos en el foro que lo están utilizando somos alrededor como de 40 describen que se siente el olor o la fraganza la asocian como un postre y el postre que lo asocian directamente es al tiramisú que como saben ustedes contienen café voy a hacer un paréntesis un momentito se siente la navaja se siente bastante eficiente y del primer paso se está afeitando dos días de crecimiento y prácticamente se lo llevo todo ok volvemos al jabón no hay necesidad de apretarla pues como le dije anteriormente la intensidad del bote o del frasco es alta de un 4.5 a un 5 de 5 una vez espumado eso explota los aceites y las fragancias que utilizan para hacerlo se hacen ver y yo diría que es un 5 de 5 está en la liga de los jabones de Ariana Evans como Peter Charcalli que no escatima en la potencia de sus jabones en muchos de ellos wow creo que para ser la primera vez y probar esta maquinilla utilicé un utilicé una cuchilla de un samurái si bastante si se sienta bastante eficiente muchos dicen que en cuanto a estilo no es una no es una maquinilla muy no se ve bonita o atractiva ya pueden ver que ya estoy pasarla con mucho cuidado tengo una sola crítica de ella déjame enjuagarme bueno voy a seguir lo de corrido si lo de corrido porque yo grabo con una GoPro una Hero 10 black y estoy apagándola utilizando como control remoto el teléfono a veces es un poquito incómodo no lo sigo yedito wow pues mira si se siente que es un que es un jabón dulce bien agradable obviamente habrán personas que no le gustan las fragancias dulces pero a mi me gustó y si la asocio con tiramisú yo que también la asocio un poquito con los turrones estos que se comen en navidad tiene como un trasuntito de chocolate con un poquito de no se si son nueces de almendra o cada cual tiene tiene los olores son subjetivos pero es muy bueno muy agradable voy a afitarme hacia el lado la protección del jabón y el deslice es estupendo yo lo utilicé la primera vez para probar una fila armónica 13 que tengo y para mi esa es la prueba de fuego no hay que hacerle mucha presión a la maquinilla a esta Parker solo hecho solamente porque es pesado el mango es de latón y me parece que la parte de arriba es aluminio o si yo creo que es aluminio voy a averiguar y paus si acaso lo pongo a continuación como dije mi crítica que tengo para esta maquinilla en particular es la manera que se carga porque al ser de dos piezas aunque la parte de abajo la cuchilla la sostiene un magneto un imán cuando la vas a ajustar de nuevo es un poquito da un poquitín de trabajo en alinear vamos a ponerlo de esa manera la manera en que se carga puede ser mejor creo que la mejor manera es sosteniéndolo en la palma de la mano y apretando y haciendo los ajustes necesarios ese es mi único que si la comparamos con una Leaf el que no ha tenido experiencia con esas maquinillas Leaf monofilo otras que usen algún tipo me parece que Razor Rock tiene el Eco Razor que utiliza también navaja doble filo o cuchillas doble filo son un thing más intuitiva la manera de de cargarla yo pruebo mucho el deslizamiento y la protección del jabón repasando y hasta el momento no tengo ningún problema y está entre los jabones que protegen muy bueno de todos los que tengo el jabón basc excelente trabajo se ve que es una edición para un grupo y fue un grupo especial porque muy poco se tuvo que haber hecho a la medida y yo me imagino que tuvo que pasar unas revisiones para que fuera aprobado y es muy bueno yo caí de milagro porque llegué al grupo tarde y creo que una persona que no lo quiso o no pudo comprarlo me lo cedió y por eso lo tuve se lo enviaron a mi amigo Cristo a Canarias y lo tengo yo acá ahora aquí en Puerto Rico ok prueba aunque me rasuré con una feather solamente en el cuello claramente tenía como unos granitos muy bien creo que pudo haber sido siempre que utilizo una feather en una esta maquinilla si podemos hablar de eficiente puede que sea eficiente o agresiva porque se siente la navaja y es la primera vez que la uso ya lo sé las feather se ponen muy buenas o cómodas o suaves yo creo que es el tercer uso el primer uso es basta como son bien filosas tienden a irritar un poco pero la protección del jabón compensa compensa mucho solamente aquí como pueden ver y fue de mi última vez que me afeité a maquinilla a maquinilla a navaja cuando me afeito con navaja si no tengo mucho cuidado pues me causa irritación wow pues fíjate para el futuro mis amigos del grupo acero y sangre el oud con el café combina muy bien si hacen otro jabón en un futuro saben que le pueden dar un trasuntito de oud también y le cae como anillo al dedo también porque esto es café y oud bastante pronunciado ahora sí ahora sí este es para la foto pero gracias a Dios que lo tengo por aquí como parte del repertorio de mis jabones gracias por estar aquí y visitarme también se me había pasado decirle que yo sé que ya estamos ya casi llegando a los 20 minutos de video y me es que uno se extiende pero estoy a los 600 y por lo prometido es deuda van a en este video van a opinar en la parte de los comentarios van a poner hashtag 600 de nuevo hashtag hashtag 600 voy a dar dos semanas para que las personas corran la voz para que las personas vayan eh eh dándole la oportunidad de comentar al próximo o al video luego de las dos semanas voy a anunciarlo y voy a estar escogiendo una persona que se va a estar ganando una Perflexi voy a voy a hacer todo lo humanamente posible si el ganador es de la península o de la parte de Europa que sea sea España Portugal sea México eh cualquier lugar de Centroamérica o tal vez Suramérica eh hacer lo posible que llegue eh hemos hablado anteriormente este en los podcast que he hecho con Tasty con Leandro en Pasteus que hay unos problemas de aduana que son increíbles y pues voy a hacer lo posible junto a la Perflexi voy a estar dando un surtido de navajas que puede que llegue a las 100 navajas navajas cuando digo navajas no cuchillas yo le digo a nosotros acá los boricos a los puertorriqueños decimos navajas a las cuchillas de doble filo ustedes en España le dicen eso cuchillas nosotros decimos navajas aunque yo sé que la navaja es el cuchillo que se cierra y se abre como la navaja barbera y gracias como le dije anteriormente pendiente gracias por visitarme eh excelente trabajo voy a dejar en la descripción como contactar a Basque los jabones Basque y hasta la próxima mis amigos Carlitos Shaves se va de la casa se va de la casa y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.